Bueno, mi nombre es Marita Carabajal. Bueno, estoy presentando en diferentes medios de la ciudad de acá, de Capital Mendocina, la Capital Mendocina, presentando este último material discográfico La Rosa de los Vientos Vol. 2, en lo cual va a estar compuesto porque lo estoy grabando, pero ya estoy promocionando algo del disco. Temas inéditos, de donde vengo yo, de la ciudad de Mar del Plata, con autores de la ciudad de Mar del Plata, cosa que me complace poder difundir y mostrar cada obra de todos los maestros, de grandes maestros que tenemos en esa hermosa ciudad, de Ciudad Feliz. Y bueno, acá el caballero ha tenido la amabilidad de cederle un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso público, me gusta porque mucho silencio, respeto. Disculpen que les doy la espalda. Bueno, vamos a traer la tril a ver cómo vamos con los temitas. Voy a hacer una propaganda. ¿Casada o separada o por separarse? ¿No hay problema de negocio? No, no hay problema. Porque tengo para... Antes que empiecen a firmar los otros. Bueno, le damos un aplauso fuerte a Oscar, que ha tenido la amabilidad de cederle un ratito para hacer una voz de caro. Además, es cantor, es cantor que tiene esta... Intercambio cultural que está bueno, poder mostrar los cantores y cantoras de la ciudad de acá, de esta querida Mendoza, ¿no es cierto? Que me imagino que debe tener unos valores impresionantes, Oscar, ¿cierto? De todo. Bueno, Mar del Trata también tiene muchísimos, muchísimos cantores muy buenos que nos representan muy bien a nivel país. Así que, bueno, gracias, Oscar. No, por favor. A todo el público esperado y escuchado. Y bueno, ¿cómo no? No, 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 no lee. Ah, no. Acapella. 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 Es difícil. Es difícil, porque justamente estos temas, ustedes no van a conocer porque son de autoría inédita. Bueno, esa es la idea. Pero bueno, no hay forma, ¿no? ¿Seguro? Bueno, pues si no, le sigamos a Oscar, que siga con su show y después vemos. No, no, cante, que cante. Cante, cante. Canta tu tema. Canta. ¿Dónde está tu amor? ¿Por dónde andará? Buscando otra piel Que lo sepa amar Yo te di mi amor Y no pudo ser Búscate otro amor Que te sepa amar Como yo te amé Tuve que partir Ya no volveré Buscaré otro amor Como el que soñé Si tú ya no estás Que te vaya bien Ya tendré otro amor Que me sepa amar Como yo te amé Las estrellas, la luna y el mar Cuántas veces me vieron tocar Esperando que vuelvas a mí Pero no volverás Las estrellas, la luna y el mar Me preguntan por qué creo que él Y hoy puedo decir Ya no vuelvas más Que te vaya bien Y hoy puedo decir Ya no vuelvas más Que te vaya bien Yo voy a seguir con esto que hago Y ahora me ha salido Contrincante Pues que de a poquito Se van soltando Mientras a veces Tengo la suerte De que se normalicen ellos Y se llevan un gustazo Muy grande Que lo hagan Un aplauso para Ana Y espero que se solucione Ahí está Pero La gente es aquí Que lo hagan